Ahora te diré una sola vez Si tienes un problema con Gumball, resuelve el problema con Gumball Porque esto es lo que me importa Es cierto, voy a hablar con él ahora ¡No! ¡Hazlo después de las compras! Esto va a tardar mucho ¡No! Oye, solo quiero decir que lo siento Debí estar ahí para apoyarte Espero que me perdones Muy bien, te perdono, Darwin ¿No crees que deberías disculparte también? Oye, te voy a disculparte ¿Quién es la historia? No te pediré perdón para que te sientas menos culpable No sé si alguien me falló ¡Oh! Eso no fue fallarte Esto sí ¡Discúlpate! ¡Jamás! ¡Discúlpate! ¡Papá, auxilio! ¡Papá! Bien, veamos si puedes imitar Discúlpate Es todo lo que tienes para obligarme Discúlpate ¡Nunca! Es tu última oportunidad Bien, veamos si puedes imitar esto Disculpa Trey, es todo lo que tienes para obligarme Disculpa Nunca, es tu ultima oportunidad Darwin, por favor, ayúdame, ayúdame Darwin, Darwin, por favor, ayúdame, ayúdame Disculpa Trey Yo lo siento Creo que es tiempo de una pequeña charla Ahora, tenemos que reconstruir la confianza que perdieron En el plato a su derecha hay panquillitos En el de la izquierda hay comida mala, como hígado y cosas así Solo deben confiar que el otro les dará la buena comida Claro, no hay problema Amigo, creí que me engañarías Igual yo, esperaba que me llenaras la boca con pastel de rata Siempre he sabido que puedo confiar en ti, amigo Pero creí que el plato hicieron era... Y eso fue por haberme fallado en el supermercado ¿Qué? ¿Qué hiciste? Los panquillitos que comieron estaban llenos con huevos de parásitos Lo que necesitan para incubar es humedad y un ambiente caliente Su estómago ¡Ay! ¿Qué va a pasarnos? Primero, se comerán el recubrimiento de su estómago ¿Qué? Luego subirán a su cabeza y dejarán huevecillos dentro de sus ojos ¡Ah! ¡Sácalo! ¡Casi puedo verlo! Solo hay un modo de eliminarlos ¡Ah! ¡Por cuánto tiempo tenemos que hacerlo! Hasta que salgan bailando ¡Oye! No había nada en los panquillitos, ¿cierto? No, pero hay algo en internet ahora ¡Dame ese teléfono! ¡Dámelo ahora!